Hola, soy Gerardo Caetano. La pandemia que hemos vivido en los últimos dos años se configuró en un gran desafío nacional. Pudimos ver allí que, frente a una circunstancia límite, investigadores de todas las disciplinas trabajaron en forma complementaria para contribuir a que nuestra nación pudiera responder de la mejor forma y manera. Hubo problemas, pero también hubo mucha complementariedad, mucha interacción. Creo que quedó de manifiesto la relevancia enorme de que ya no solo investigan los investigadores, investigan las instituciones y que además el encuentro entre disciplinas diferentes es el encuentro entre quehaceres, es el encuentro entre oficios, es el encuentro entre teorías. Justamente para reflexionar sobre todo lo que nos ha dejado la pandemia, para reflexionar sobre todos esos saberes y deberes que nos dejó planteada la pandemia a la comunidad científica nacional, es que en julio, investigadores, científicos, técnicos, académicos de todos los servicios, de todas las áreas, se encontrarán precisamente para que esta gran circunstancia límite no quede sin una reconstrucción que nos permita avanzar como sociedad, que nos permita avanzar como comunidad científica.